Hola amigos y amigos en Cristo Jesús, sean bienvenidos al cielo, tierra, mares. Acompáñame a escuchar el mensaje del licenciado ministro Jonathan Reyes. A continuación. Quiero saludarles doxológicamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludando siempre doxológicamente a la Joeclesia Antón Cristóbal. Como dice la Kiber Kodesh, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos saludar a nuestras autoridades eclesiásticas. Dios bendiga al Roche de nuestra misión, al doctor Imán Reyes como superintendente general de nuestra misión. Dios bendiga la vida de los ministros de Dios, licenciados en teología que predican la palabra. Muy especialmente la vida de la licenciada María Reyes. Dios bendiga también la vida del ministro de Dios, licenciado Cristian Reyes. Presidente del Comité Ejecutivo de la Unión Americana. Al licenciado Hermano Emanuel también como vicepresidente. Dios bendiga la vida, mis amados hermanos. El licenciado Pablo David Reyes, presidente del Comité Ejecutivo allá en Guatemala. Como también Dios bendiga a la ministra de Dios, perdón, a las familias de cada uno de ellos, a sus hijos. Dios bendiga a la ministra local, también ministra linda, que ha cantado los coros oficiales de la bienvenida a cada uno de ustedes. Y Dios bendiga al pueblo de Dios que hoy se ha hecho presente, que ha venido a la casa de Dios a alimentarse neumatológicamente del alimento espiritual neumatológico que Dios nos da a través de su palabra. Recordando que la bendición más grande que nosotros hemos recibido es la palabra de Dios. Por esa razón es importante que usted como creyente le ponga importancia y que sea menester en su vida el poder venir a escuchar ese mensaje, el venir en poder a glorificar a Dios o posiblemente a darle una doxología verdadera para que así se manifieste también el poder de Dios en su vida. Pues gloria al Señor, traemos un cordial saludo de los hermanos de Oakland, cuando lo reciben dicen amén. Puedes invitarse a Dios que está, muchas gracias. Dios bendiga a mis hermanos que están también en los diferentes estados buscando la presencia de Dios. Dios bendiga a cada uno de los creyentes que van a buscar a Dios. Hace un instante pues se comunicaban conmigo los hermanos de allá del estado de California, perdón, de la ciudad de Oakland, en donde el Señor me permitió poder estar la semana pasada realizando este ayuno general. El ayuno general que pues ya se había realizado aquí en Wellington, pero allá quedó pendiente respecto a todas las controversias del COVID-19. Ya no pude viajar, ya no pude estar allá con ellos. Entonces ellos estaban en la espera, pues también de lo que venía siendo el servicio de primicias. Ellos estuvieron pues esperando hasta el día que pudiera viajar a aquella localidad. Y gracias al Señor, el Señor me permitió poder llegar la semana pasada, estar con ellos dos fines de semana para predicarles la palabra y poder estar reunidos en lo que viene siendo el como tu madrón, el mismo sentir el cual es el sentir de Jesucristo. Pues gracias al Señor estamos de vuelta el día martes. El Señor me permitía poder regresar por la tarde y viendo también a visitar a algunos hermanos, que me invitaban a diferentes acciones de gracias, celebraciones de cumpleaños. Pues el Señor me permitía poder salir el lunes por la mañana y regresar el día martes. Pues gracias a Dios sin ninguna novedad, siempre con la paz de Dios, dándole la doxología siempre a Dios y las gracias, porque su paz nos acompaña todos los días. Dice la Biblia algo muy importante, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Diga conmigo el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vamos a estudiar este pasaje de la Biblia, mis amados hermanos, y quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras, por favor, al Libro de Romanos, y quiero hablar acerca de una controversia eclesiástica que hoy se ha formado, una controversia y una enseñanza que se ha malinterpretado, algo que el ser humano está viviendo el día de hoy, que ha malentendido y por eso es que sufre. ¿Sabe qué escuché hace unos días atrás? Y voy a comenzar hablando de la misericordia de Dios, porque escuché hace unos días atrás, pues que muchos líderes religiosos han malinterpretado lo que viene siendo el COVID-19 o esta enfermedad que se dio, y están malinterpretando a nivel general todo lo que se está viviendo. Y sabe usted que escuchaba yo en una enseñanza que decía que el COVID-19 y todo lo que estaba pasando en el mundo era obra de Satanás. Oiga, yo quiero que usted entienda algo y quiero que usted aprenda esto, porque por eso es de que la gente muchas veces no entiende para qué ora o por qué ora o qué es lo que debe de pedir cuando ora. Satanás lo único que está haciendo es aprovechar el descontrol, la esquizofrenia o posiblemente el desorden psicológico que la gente está viviendo hoy en día. Pero las cosas que están pasando, mi amado hermano, o la enfermedad que está viviendo y que está permitiendo que toda la gente se contagie, aún aquellos que van a la casa de Dios, aún aquellos que están dentro de la iglesia, es porque una pandemia, una plaga o un virus de este tipo o de esta magnitud que ataca a toda la humanidad, a todo el mundo, es únicamente obra de la ira de Dios. No podemos decir, mi amado hermano, que hoy en día el ser humano está sufriendo a causa de Satanás, porque estaríamos dándole un poder a Satanás que no le corresponde. No porque Dios sea un Dios malo, no porque Dios sea un Dios injusto, no porque Dios sea un Dios que tal vez no ame a sus hijos, sino que Dios muchas veces, mi amado hermano, tiene en su manifestación el poder airarse, oiga muy bien, en contra del pecado, de la maldad, y de la corrupción en la que vive el ser humano. Y cuando la ira de Dios desciende, mi amado hermano, desciende sobre todo ser humano, no importando, mi amado hermano, si es hijo, si es adoptado, si es impío, si es incrédulo, si es idólatra, la ira de Dios desciende sobre toda la humanidad. Un ejemplo claro, lo podemos ver en el punto en el que cuando Noé escapó de la ira de Dios con su familia, no piense usted que Noé no estuvo afligido ni asustado en el momento que se dio cuenta que toda la gente estaba muriendo y que el único que se estaba salvando dentro de la barca era él. Pero cuando estaba dentro de la barca, aún sabiendo que él se estaba salvando, mi amado hermano, dentro del arca, perdón, aún sabiendo que él se estaba salvando, él escuchaba, teológicamente se estudia, que él escuchaba los gritos de la gente, el clamor de la gente, escuchaba el lloro de la gente y ante esa aflicción que él tenía dentro de su corazón, de escuchar los gemidos de aquellos que se habían quedado afuera, también estaba el tormento de que el arca se movía de una manera muy fuerte y turbulente porque las aguas se estaban desatando porque la ira de Dios había venido a la humanidad. Nadie en la Biblia asegura que Noé había estado tranquilo tomándose una tacita de café dentro del arca o posiblemente dejando pasar por desapercibido lo que estaba pasando, de ninguna manera. Noé sabía que la ira de Dios iba a venir sobre la humanidad y lo único que lo iba a salvar a él de esa ira se llama misericordia. Repita conmigo, misericordia. Y sabe usted que dentro de las oraciones de mucha gente, aun de aquellos que se han enfermado y que posiblemente han estado afectados por este virus, ha estado lastimosamente aquello de decirle a Dios, Señor, toda enfermedad en COVID-19 que haya puesto gloria a Dios, que haya puesto Satanás en mi vida, quítala. Satanás no la puso en su vida, el que la puso en su vida es Dios. Oiga, y vuelvo a repetirle, ¿sabe por qué Dios ha permitido que la gente se enferme? Porque la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia y muchas veces las injusticias vienen a causa del pecado y del desorden en que vive la gente. Una hermana me decía el día de antier que pues ella había escuchado un comentario con respecto a que la enfermedad cuando le da a una persona nunca se le quita que efectivamente me amaba hermana. Científicamente está comprobado que aquellos que se han afectado del COVID-19 dentro de dos años pueden tener un problema pulmonar o pueden tener problemas en sus pulmones con respecto al virus que se queda impregnado en lo que viene siendo su sistema respiratorio porque es un virus que ataca a los pulmones. Los doctores lo han dicho pero ¿sabe usted que le decía yo a los hermanos a Ian Orland? Esto es para que usted como creyente haga conciencia que lo que usted debe de pedir es la misericordia de Dios porque de ninguna manera Dios puede permitir que un hijo suyo que ha alcanzado su misericordia mi amado hermano pueda padecer de la muerte después de haberse enfermado porque cuando Dios sana y esto es algo que usted tiene que meterse en su cabeza cuando Dios sana sana por completo sea que un doctor le diga a usted mire dentro de dos años usted se va a enfermar pero si Dios ha decidido que usted se sane Dios no va a permitir que en dos años usted se enferme porque es Dios el que lo está sanando dicen amén y si la misericordia de Dios no ha alcanzado la misericordia de Dios se va a encargar mi amado hermano de proveerle a usted una sanidad completa por eso cuando usted ore no solamente pida por sanarse o por salud sino que usted debe de pedir que la misericordia de Dios la mano de poder y de misericordia de Dios se extienda sobre usted para que el mismo Dios obre por medio del Espíritu Santo en su vida porque si la gente hoy en día está sufriendo es porque la misericordia de Dios no está en usted y es ahí donde usted tiene que hacer un análisis de cuánto usted ha alcanzado la misericordia y por eso usted va a entender el día de hoy que es misericordia y cómo puede usted alcanzar la misericordia de Dios porque mucha gente en sus oraciones le dice a Dios ten misericordia ten misericordia y menciona mucho la palabra misericordia pero realmente no entiende que la misericordia de Dios no se obtiene pidiéndosela si obtiene obrando para él usted le puede pedir mil veces a Dios misericordia pero si usted no obra si usted no tiene actitudes de hijo de Dios si usted no tiene una vida espiritual correcta ante los ojos de Dios si usted se burla del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario si usted se burla de la palabra de Dios si usted no obedece al evangelio si usted no obedece a la doctrina si usted mi amado hermano toma hasta la sangre de Cristo inmundamente y me preguntaba es tu hermano en una ocasión ministro pero como puedo tomar yo la sangre de Cristo inmundamente cuando la agarras te la tomas y sigues viviendo la vida desordenada pecaminosa llena de maldad que has vivido eso es burlarse de la sangre de Cristo y automáticamente mi amado hermano eso acarrea condenación sobre nuestras vidas y la condenación mi amado hermano no está que tú como creyente tal vez mueras porque era algo que yo les decía con anterioridad a ustedes Adán Becó Amén Adán Becó pero él no murió cualquiera que les diga a ustedes que él murió eso es mentira y se parece al diablo porque el diablo le dijo si tú comes de ese árbol ciertamente vas a morir vino Adán por medio de Eva agarró el fruto lo comió y pensó que se iba a morir en ese instante pero no murió sino lo único que entró fue la muerte entonces cuando la muerte entra Adán vive 900 años imagínense ustedes Adán no murió después de pecar no murió todavía vivió 900 años pero que sucedió que Adán espiritualmente si murió porque Adán fue destituido de un lugar que Dios había creado únicamente para que él viviera y él reinara sobre la tierra fue destituido ¿quién lo destituyó? Dios a causa de eso nace un hijo de él que tenía la misma maldad que Satanás había introducido por medio de Eva a la tierra y su nombre era Caín el cual se volvió y fue el primer asesino de la tierra las maldiciones vinieron se manifestaron la misericordia de Dios se alejó de la misma herencia de Adán porque después de Caín mi amado hermano se comenzaron a manifestar los más grandes pecados sobre la tierra tantos pecados que hoy en día se siguen viviendo por medio de la muerte y de los asesinatos pero ahora la pregunta es ¿qué debo de hacer yo? ¿o cómo puedo alcanzar la misericordia? vamos a la Biblia y vamos al libro de Romanos ¿por qué estoy enfermo? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué realmente Dios no me escucha? ¿por qué nosotros seguimos viviendo en un mundo que se está destruyendo cada vez más? pandemias guerras conflictos cambios climatológicos todo se está destruyendo y se está viendo de una manera totalmente corrompida si lo miramos desde esta perspectiva nos vamos a dar cuenta mi amado hermano que el mundo se está derrumbando aquel que no lo quiera ver es porque vive en un mundo de fantasías y que posiblemente no se ha dado cuenta de la realidad que le rodea pero la realidad que hoy nos está rodeando es pura destrucción ¿qué es lo que el ser humano debe de hacer? vamos a leer lo que dice la Biblia Romanos 9.15 vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y era algo que les decía a los hermanos y que la vida de oración el día viernes que hablamos que todo creyente debe de aprender a alcanzar la misericordia de Dios porque si no alcanza la misericordia de Dios puede sufrir una persona que no tiene la misericordia de Dios mi amado hermano cae en condenación Romanos 9.15 ¿ya lo tiene? ¿qué dice la Biblia fuertemente mi amado hermano? sigue leyendo así que no depende del que quiere ni del que corte sino de Dios que tiene entonces me dice un hermano un día ministro es que yo no voy a la iglesia porque no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia y sabe que hay donde malinterpretan el verso porque el verso no se está refiriendo a aquellos que corren a la iglesia sino aquellos mi amado hermano que por su arrogancia y su orgullo piensan que por sus propios pensamientos y esfuerzo pueden alcanzar misericordia como por ejemplo aquel que se queda en la casa y dice yo no voy a la iglesia porque a la iglesia solo van los pecadores yo prefiero buscar a Dios en mi casa porque no le hago mal a nadie ahí tú estás pensando en tu propio pensamiento y estás corriendo en tu propio camino y no estás obedeciendo a Dios y lo que Dios te pide yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia dígale al hermano que está a su par Dios tiene misericordia del que él quiera tener misericordia pero ahora miremos y yo quiero llamarlo a la misma Biblia porque vamos a utilizar mucho la Biblia para entender eso ¿de quién tiene Dios misericordia? a ver diga conmigo ¿de quién tiene Dios misericordia? hágase esa pregunta en su cabeza ¿amén? porque si él ha decidido tener misericordia del que quiera tener misericordia ahora la pregunta es ¿de quién tiene Dios misericordia? esa es una interrogante que usted se tiene que preguntar todos los días porque cada día son nuevas las misericordias de Dios ahora la pregunta es nuevamente ¿de quién tiene Dios misericordia? ¿amén? porque cualquiera me puede decir ¿y Dios tiene misericordia? en mi vida porque no le hago mal a nadie cualquiera me puede decir Dios tiene misericordia en mi vida porque yo vivo justamente cualquiera me puede decir Dios tiene misericordia en mi porque nunca le he sido infiel a mi esposa otro me puede decir pues Dios tiene misericordia en mi porque nunca me he empinado una cerveza otro me puede decir Dios puede tener misericordia en mi porque yo no he estado en chismes otro me puede decir Dios tiene misericordia en mi porque pues yo no me meto en chismes yo no hago la mano y yo soy un hombre santo, cualquiera me puede decir esto, pero sabe usted que la Biblia dice algo muy importante, que el hombre puede ser hasta el peor ser humano de la tierra, pero si cumple con los parámetros de Dios para alcanzar la misericordia, tal vez el ser humano tuvo una vida llena de pecado con anterioridad y tal vez fue de los peores seres humanos que vivió en pecado, pero si él viene a Cristo y cumple con el simple parámetro que Dios nos pone en su palabra, la misericordia de Dios está sobre él, y sabe usted que me atrevo a decir, que la misericordia de Dios está mucho más sobre aquellos que posiblemente son juzgados por otros que piensan y que creen que están viviendo una vida correcta ante los ojos de Dios. Cualquiera me puede preguntar, ministro, ¿quiénes van a entrar al reino de Dios? Mi respuesta siempre va a ser aquellos que cumplan con la voluntad de Dios. ¿Quiénes alcanzan la misericordia de Dios? Pues de algo y vamos a la Biblia. Vamos a Salmos, por favor. Y quiero que estudiemos estos pasajes de la Biblia. Salmos 25, quédese ahí en Salmos, porque Salmos es un libro que habla mucho acerca de la misericordia de Dios. Mi mensaje no se va a extender, por eso quiero que me ponga mucha atención. Y para qué quiero que me ponga mucha atención, para que usted como creyente, mi amado hermano, aprenda a pedirle a Dios y aprenda a actuar ante los ojos de Dios para no sufrir. ¿Se llama? La enfermedad no va a claudicar la enfermedad, sí. Así que usted no piense, mi amado hermano, no piense, mi amado hermano, que usted en algún momento no puede sufrir. Yo le decía a los hermanos, todos estamos expuestos, todos, 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 científicamente ahorita acaba de salir una enfermedad y se comenzó a habilitar la segunda ola de enfermos allá en China. Tal vez usted ya escuchó la noticia, pero allá en China ya se volvió a manifestar la segunda ola de enfermos. Yo le decía a los hermanos, bueno, tal vez algunos se van a asustar, pero lo único que queda es doblar rodillas y pedirle a Dios que tenga misericordia. Porque más no se puede hacer, porque el único que nos puede salvar se llama Dios. Leamos la Biblia, Salmos 25, 10. Y miramos quiénes son los que alcanzan la misericordia. Yo le voy a dar muchos versos que a ustedes van a aclarar quiénes alcanzan la misericordia de ellos. No aquellos que se las llevan de santulones y que se las pasan murmurando siempre dentro de la iglesia y creen que sus propios pensamientos valen ante la presencia de Dios. De ninguna manera, Salmos 25, 10 dice esto. ¿Amén? ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice la Biblia? Fuertemente, mi amado hermano. A ver, volvámoslo a leer, por favor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todas las cerdas de Jehová son misericordia y verdad. Para los que guardan, ¿qué? Su pacto y sus testimonios. Díganle al hermano que está a su par. Guardemos el testimonio de Cristo siempre. En nuestra vida. Dicen amén. ¿Pero cómo se porta el creyente en su trabajo? ¿Se comportará como el testimonio de Cristo o como el testimonio del mismo Satanás? ¿Amén? ¿Amén? Reflexionemos. La misericordia está sobre aquellos de los que guardan su pacto. Este es el nuevo pacto. ¿Amén? ¿Cuál es el nuevo pacto? La sangre de Cristo. Entonces tú vienes, mi amado hermano. Puede sentarse. Muchas gracias. Viene usted. Toma la sangre de Cristo. Y viene a participar de la sangre de Cristo. Pero sale del templo. Y su accionar, mi amado hermano. Su vida espiritual. Sigue siendo la misma vida espiritual. Mediocre que ha venido toda su vida. Díganme usted. ¿Eso es guardar el pacto de Cristo? Que si tomamos su sangre. Bebemos su sangre. Y comemos de su cuerpo. Tenemos vida que. Eterna. La sobrina y unión. Pero viene el creyente, mi amado hermano. Y dice. Y por eso yo le digo. Aquí. Usted debe de analizar. Una disciplina. Oiga muy bien. Y aprenda esto. Porque a veces el creyente se autocorrige. Pero la misericordia de Dios. También la alcanzan aquellos. Que buscan arrepentirse. Amén. Hagan mi silencio. Los hermanos que están ahí atrás. Por favor. Hagan mi silencio. Porque si no se me hace un favor de salirse. Porque yo quiero que usted me ponga atención. Ponga atención. Porque por eso no aprende ni sufre. Y les voy a decir. ¿Por qué me preocupé por predicarles esto? Porque aquí más de 25 familias. Y me llamaron para decirme que estaban enfermos. Allá tengo 14 hermanos en ojo. Y ninguno se enfermó. Y allá la pandemia estaba más fuerte que aquí. Pero ponga atención. Porque si muchas veces usted. El diablo lo ataca. Y pone muchas cosas en su mente. Porque usted no viene a escuchar la palabra. Y si Dios también se ira. En contra de la injusticia. De los creyentes. Es porque los creyentes no aprenden la palabra. A pesar de que tengan años. De estar dentro de la iglesia. Aprenda la palabra de Dios. Porque usted no ha venido de la iglesia. Escuchen muy bien. Entonces dice la Biblia. Que la misericordia está sobre los que guardan su pacto. Y vuelvo a repetirme. Este es el nuevo pacto que nosotros tenemos. Este pacto mi amado hermano. El cual nosotros practicamos. Primero. Porque recuerde usted. Que la venida de Cristo a la tierra. No fue en vano. Que decía los hermanos el día viernes. Que este año lastimosamente. Muchas iglesias no pudieron celebrar la Semana Santa. Incluyéndonos a nosotros. No pudimos celebrar la Semana Santa. Si para muchas iglesias. No se les dio la oportunidad de participar del pan. Y de la sangre de Cristo. Sin embargo nosotros lo hacemos cada semana. Y lo hacemos cada semana. Porque lo hacemos en remembranza. A la muerte de Cristo. Como el nuevo pacto que tenemos. Que nos une a nosotros. De parte de Dios. Como hijos adoptados. Por medio de la sangre del Cordero. Y le dimos nosotros mi amado hermano. Y leemos en la Biblia. Que la Biblia dice que si aquellos. Que tomaban la sangre del Cordero. Del macho cabrío perdón. Y de el sacrificio que se daba. En el antiguo pacto. Lo tomaban inmundamente. Inmundamente eran dignos de muerte. Que pasará con aquellos. Que toman la sangre de Cristo inmundamente. Y es aquí donde nosotros nos ponemos a pensar. Que ha pasado que la misericordia de Dios. No viene sobre la vida de los creyentes. Es porque muchas veces. No han entendido. Que el tomar la sangre de Cristo. Es muy importante para aquellos. Que gustan arrepentirse. Entonces viene el creyente. Y el creyente piensa. Que cuando tiene disciplina. El creyente mi amado hermano. No es digno de tomar. Ya le he dicho a los creyentes. Que tienen disciplina. Si usted está en la condición. De arrepentirse. Y quiere. Encontrar la misericordia de Dios. A través de la disciplina. Que usted ha obtenido. Entonces usted tiene que buscar. El perdón de Dios. Es por medio de la sangre de Cristo. Pero si usted mi amado hermano. Sabe que su vida es una vida desordenada. Es una vida en donde usted no agrada a Dios. Es una vida de mal testimonio. Es una vida en donde usted no respeta. La sangre de Cristo. Sale de la iglesia y vive como quiere. Sale de la iglesia y hace lo que quiere. Sale de la iglesia. Y usted actúa como quiere. Vive una vida de impío. Vive una vida de carnal. Vive una vida totalmente desagradable. Ante los ojos de Dios. Porque es algo que le decía a los hermanos. Usted sale de la iglesia. Y tal vez no lo mira el hermano que está a su par. No lo mira el ministro. No lo mira el mujer. No lo mira el diácono. Pero el Espíritu Santo que va sobre usted. Lo observa en cada accionar. En cada pensamiento. En cada actitud que usted toma. Frente a una humanidad. Mi amado hermano. Que está siendo corrompida. Por la maldad. Y le decía a los hermanos. Toma inundamente la sangre de Cristo. Porque en lugar de ser luz allá afuera. O de dar buen testimonio. Para que los que están allá afuera. Crean en Dios. Se comportan como los que están allá afuera. Como tú. Un limpio. Entonces usted no le da la validez. A la sangre de Cristo. Y la deja como algo que no importa. Porque usted se sigue comportando. De la manera que usted quiere. De la manera. Mi amado hermano. Que usted quiere agradar a los hombres. Pero no se comporta conforme a lo que Cristo. Le ha pedido. Conforme a su pacto. Y conforme a sus testimonios. Entonces aquí se manifiesta. Que el versículo que dice. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder. Ni se enciende una luz. Y se pone debajo del albún. Sino sobre el candelero. Para que alumbre a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. Delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen al Padre. Que está en los cielos. Y eso es lo que cada creyente. Debe de aprender a hacer. Para respetar el pacto. De Cristo. Entonces que quiere decir esto. Que la misericordia de Dios. Únicamente se extiende. Sobre aquellos que han aprendido. A respetar la jarematecusía. Que es la sangre del cordero. Que ha sido derramada. Para el perdón. De nuestros pecados. Es cierto. Dios te puede perdonar. De todos los pecados. Que tú hagas. Cuando tú buscas arrepentirte. Y buscas volver a tu primer amor. Y has entendido. Apartarte de lo malo. Para vivir conforme a la voluntad de Dios. Es aquí donde la mano de misericordia. Y de Dios. Se da cuenta de tu arrepentimiento. Y el mismo Dios. Comienza a operar en ti. Para que su misericordia. Siempre. Esté en tu vida. Todo creyente. Debe de entender. Guardar su pacto. Dígale al hermano. Que está a su par. Respetemos. El pacto. De Cristo. Pero ministro. Porque tengo muchos problemas. Hermano. Tú le das lugar al diablo. No permites. Que la misericordia de Dios. Este contigo. Ministro. ¿Por qué mis hijos se enferman mucho? Porque tú no permites. Que la misericordia de Dios. Este en tu vida. Ministro. Pero ¿Por qué todo me va mal? Porque tú no permites. Que la misericordia de Dios. Este en ti. Porque tú. En lugar. En buscar la misericordia de Dios. Mi amado hermano. Buscas. Ofender a Dios. En cada acción. Que tú tienes. Teniendo problemas en tu hogar. Teniendo problemas en tu trabajo. Actuando como una persona sin conciencia. Y sin una vida espiritual. Actuando como un impío. Entonces viene aquí lo que dice la gente. Y hasta la gente impía. ¿Verdad? Si supiera el pastor. Cómo se comporta el miembro de la iglesia. Allá en la compañía. Se daría cuenta. Que ese miembro. En lugar de parecer hijo de Dios. Parece hijo del diablo. Y es triste. Porque el creyente sufre. No porque tenga que sufrir. Sino porque él mismo desprecia la misericordia de Dios en él. Y por eso es que sufre. Vamos a la Biblia y sigamos el diablo. Salmos. Quédese ahí en Salmos. Le dije que no se conviera. Continuamos en Salmos. La palabra Salmos. Mi amado hermano. Proviene del hebreo Tejilín. Que significa cánticos. Y estos cánticos. Fueron creados. Mi amado hermano. Fueron escritos. Por varios escritores. Dentro de los cuales los más resaltados. Estuvo David. Estuvo Moisés. Y estuvo Asá. Los tres eran músicos. Y eran compositores. Pero fueron también hombres usados por Dios. E inspirados por el Espíritu Santo. Para poder expresarnos esta palabra. Salmos 23.18. Vamos a leerlo. Y miremos. Que dice la palabra. Acerca de la misericordia de Jehová. Entonces nos damos cuenta. Que la misericordia de Dios. Está sobre aquellos. Que guardan bien su pacto. Por eso le digo. Mi amado hermano. Cuando usted venga a tomar la sangre de Cristo. Transforme su vida. Mire cuantos hermanos. Bautizados hay aquí. Que pueden tomar la sangre de Cristo. Que pueden comer el pan. Y que pueden tomar el privilegio. De venir a cantar los dos signos. Acá arriba. La lectura bíblica. Pero sabe que los creyentes. A veces prefieren vivir una vida. Totalmente desordenada. Y aquí. Exhorto a los jóvenes. Para que los jóvenes. Se preocupen por vivir una vida ordenada. Y tomar los privilegios. Que Dios le ha dado. Porque el bautismo. Si no se repite dos veces. Es porque la única vez que se hace. Somos hijos de Dios. Y para alcanzar la misericordia de Dios. Respeta el bautismo. Que usted ha recibido. De parte del Padre. Hijo y Espíritu Santo. Nuevo pacto. Dicen amén. Vamos a la palabra. Salmos 33, 18. Puestos de pie por favor. Y leemos la Biblia. Entonces. Nos vamos a dar cuenta. Que la misericordia de Dios. También está sobre aquellos. Que le temen. Amén. Diga conmigo. La misericordia de Dios. Está. Sobre los que le temen. Pero la palabra temor. Oiga muy bien. La palabra temor. No significa. Significa miedo. Amén. Porque no hablamos. De un temor. Específicamente. Como un temor. De miedo. Como un sinónimo. De miedo. Si no hablamos. De temor. Mi amado hermano. Como un sinónimo. De la palabra. Para jupacó. De la palabra jupacó en el griego. Que significa. Obedecer. Amén. Entonces. Quiero que usted me entienda esto. Porque a veces la gente. Malinterpreta el verso. Y cuando lee la palabra. Los que le temen. A veces se ponen a pensar. Entonces le tengo que tener miedo a Dios. No. Dios no es para tenerle miedo. Dios es para obedecerle. Entonces la palabra original en el griego. Mi amado hermano. Que aparece en la Biblia. En el hebreo. Viene del original griego. Koineke. Significa jupacóe. Que quiere decir. Obedecer. Diga conmigo. Obedecer. Ese es el abecedario del evangélico. Obedecer. Obediencia. Entonces. Leemos la Biblia. Y dice la palabra de Dios. He aquí. Y he jová. Dicen amén. Gloria a Dios. Se me está desconectando el micrófono. No sé que esté pasando por ahí atrás. Por favor. He aquí el ojo de Jehová. Sobre los que le temen. Y sobre los que esperan en su. Misericordia. Ahora diga conmigo. Yo. Temo a Dios. Vamos al capítulo 32. Amén. No se desespere. Confíe en Dios. Y sabe que les hablaba a los hermanos esta semana. La confianza en Dios. Porque la palabra confianza es sinónimo de fe. Aquel que tiene fe y cree que Dios. Él no puede hacer. Confía en Dios. Entonces viene el creyente y está escuchando que el COVID-19 se está exparciendo. O que viene una segunda ola. O que se están levantando manifestaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? Confiar en Dios. Y si se enferma a pedirle misericordia a Dios y decirle Señor sáname. Señor purifícame. Señor hazme el favor y ten misericordia de mí. Tal vez esta enfermedad me tocó. Porque sabe que dice la Biblia. Que cuando la última plaga pasó. Que era el ángel de la muerte. El malajma ve para pasar a matar a cada uno de los primogénitos de Egipto. Dice que el malajma ve también pasó en la puerta de los israelitas. Pero que diferenciaba a los israelitas de los egipcios. Que los israelitas habían guardado bien el pacto de Dios. Y habían comprometido sus vidas a obedecerle a Dios. Que si Dios les decía salgan de Egipto. Ellos lo iban a hacer por obediencia a Dios. Por temor a Dios. Porque lo que quería Dios era sacar a un pueblo de esclavitud. Y darle libertad. Así Dios no ha sacado a usted el pecado. De la esclavitud al pecado para darle libertad. Pero sabe quien es el que decide regresar al pecado a usted. Dios lo ha hecho libre. Dios lo ha sacado. La muerte pasa por todos. Porque decía el doctor Noé. Decía algo muy importante. De algo que no se va a salvar el ser humano. Es de dos cosas. Del matrimonio y de la muerte. Todos nos vamos a morir. Pero que tenemos que pedirle nosotros al Señor. Que no sea en estos tiempos. Porque en estos tiempos muere la gente. Que muchas veces no está bien. Ante los ojos de Dios. No solamente por sus descuidos. Físicos. Porque le dicen a la gente. No salga y la gente sale por su necedad. No se exponga y la gente se expone por su necedad. Pero sabe usted que es lo peor. Cuando la gente es necia con Dios. Porque la necedad humana. Se puede cambiar. Pero la necedad con Dios. Muchas veces eso es permanente. Y eso no se cambia. Por eso el creyente debe de alcanzar misericordia. Obedeciendo. Treinta y dos diez. Amén. ¿Qué dice la Biblia? A ver. Léalo fuertemente nuevamente. Por favor. Muchos dolores habrá para limpiar. Mas el que espera en Jehová. Lo rodea la misericordia. Denle un abrazo al hermano que está a su padre. Y diganle. Espérennos. Porque lo rodeará. Misericordia. Treinta y tres cinco. Regresa al capítulo treinta y tres. Versículo cinco. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Fuertemente. Llamando al hermano. El hermano. Amén. El ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová. Está lleno aquel. Y la misericordia no nos hace falta. Lo que pasa es que nosotros la despreciamos. La misericordia de Dios está presente. ¿Quiénes son los que desprecian la misericordia de Dios nosotros? Porque preferimos correr en un camino lleno de maldad y de pecado. Y no correr en el camino que es Cristo. Amén. Pero viene el creyente y dice. Pero ¿qué tengo que hacer hermano? Asista a la iglesia. Hermano ayune. Hermano ore. Hermano venga a buscar a Dios. Hermano venga a glorificar a Dios. No se quede en su casa. No pierda su tiempo. Busque alcanzar la misericordia de Dios. Y en el creyente dice. No perdiendo a la iglesia. No voy a alcanzar la misericordia de Dios. Recuerde que dijo el salmista. El salmista perdón. El bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová. ¿Qué? Moraré por largos días. Por eso usted que está hoy aquí. Debe de saber que está viniendo a alcanzar la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios se va a hacer presente. En su vida. ¿Sabes por qué no te cura ninguna medicina hoy? Porque el único que puede sanar se llama Dios. Pero Dios lo va a hacer a través de su misericordia. ¿Amén? ¿Por qué no te ha sanado mi amado hermano? Porque todavía sigues sufriendo de los mismos males que sufriste hace muchos años atrás. Porque debes de buscar misericordia. ¿Y cómo se alcanza la misericordia? Por medio de buscar de Dios. Por medio de temer. Sigamos leyendo. Vamos a la Biblia. Salmos 36. Mira estos salmos están muy bonitos. Ya lo tiene 36, versículo 7. ¿Cuán preciosa o Dios es tú? Misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Dicen amén. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Dicen amén. ¿Está escuchando? ¿Qué viene a hacer usted aquí a la casa de Dios? ¿A buscar qué? La misericordia de Dios. Por eso aquellos que dejan de asistir a la casa de Dios. Lo único que tienen y acarrean a su vida son problemas. Amén. Y pueden pasar los años. Pero tarde o temprano van a venir males a su vida. Que van a hacer que él regrese nuevamente. Como les decía a los creyentes. ¿Qué pasó en el COVID-19, mi amado hermano? Que muchos de aquellos que han dejado de asistir a la casa de Dios. Y aunque en muchas congregaciones. Y en muchas personas. Existe aquello de decir. Que la única religión es ser buena persona. Yo le digo que la Biblia no dice lo mismo. No porque yo no quiera que usted sea buena persona. Sino porque yo espero de usted. De que usted sea un hijo de Dios que obedezca. Porque aquel que ama a Dios. Se ama a sí mismo. Y el que se ama a sí mismo puede amar a otros. Gloria a Dios. Dicen amén. Si puede apagar el otro para que no haga feedback. Gracias. Amén. Entonces. Todo creyente debe de saber. Que viniendo a la casa de Dios. Y por eso no deje de asistir. Sabe que yo. Escuché un mensaje de un predicador. Que decía algo muy bonito. Decía muchos creyentes ahorita están deseando ir a la iglesia. Pero cuando tuvieron el tiempo antes. No lo hacían. Ahora valoren. Lo que es ir a la casa de Dios. Porque es cierto. Buscamos a Dios en nuestras casas. Pero no es lo mismo. A veces en nuestras casas no hay paz. Porque hemos dejado que los problemas y que más cosas. Mi amado hermano. Lastimosamente reinen dentro de nuestros hogares. Y sabe que es lo más triste. Que muchas veces lo que reina en nuestros hogares son enfermedades. Pues a veces no buscamos a Dios como debe de ser. Necesitamos asistir a la casa de Dios. Porque aunque el ojima donal mi amado hermano. Hasta cierto punto haya enviado esta pandemia. Para toda aquella persona que no se compone. Y no entiende buscar a Dios. Él también necesita que nosotros nos acerquemos más a él. En pocas palabras. Si tú te enfermaste y vienes a la iglesia. No pienses mi amado hermano que te vas a morir. Mejor comienza a buscar a Dios. Porque eso es lo que Dios prueba. Por medio de todo lo que él manda a sus hijos. Prueba. Si el señor enfermo hace unos días atrás. Un poquito de dolor de cabeza. Decía. Señor bueno si me toca enfermarme. Me toca enfermarme. Y eso quiere decir. Que tenemos que someternos más a Dios. Porque la cura la vamos a encontrar en él. Súbese el pobre que va a sanar. Sigamos leyendo. Serán completamente saciados de la grosura de su casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. ¿Estás escuchando hermano? En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen. Y tu justicia a los rectos de corazón. Hermano no me extraña. Que usted no tenga la misericordia de Dios en su vida. Si usted conoce quien es Dios. Pero sabe que pasa que a usted se le ha olvidado. Y le voy a recordar algo que le decían los hermanos el día jueves. ¿Sabe por qué? Les ponía un ejemplo allá en Guatemala. Siente si gracias. Si no se me va a cansar. Pero si lo dejo para es para que no se me duerma. Porque sentado se me duerme mucho. Pero caiga. Oigan Luis. Les decían los hermanos el día jueves. Es algo que usted no me dejará mentir. Bueno mire. ¿Sabe qué es lo que muchas veces entristece mucho a Dios? Esta acción. Tal vez los que no han sido del monte Sinaí. Y han sido del monte Sinaí hasta ahorita. Tal vez no me van a entender. Pero usted que ha sido del monte Sinaí. Si me va a entender. Allá en Guatemala. Cuando la gente se enferma en nuestras comunidades. En nuestras áreas rurales de nuestro país. Aún en las ciudades. Porque ahora en la ciudad capital. En que el Señor permite que esté en nuestra iglesia central. Los sistemas de salud. Hablando de hospitales. De leyes. De clínicas. Muchas veces no le brindan a la persona. Lo que aquí en este país le brindan. Porque aquí el sistema de salud. Está muy desarrollado. Aquí los doctores son mejor, perdón, estudiados. Son meramente graduados de universidades. Son preparados para darle o brindarle un apoyo en la salud a los seres humanos. Toda la tecnología que aquí se maneja. Es muy superior a la que se maneja allá en Guatemala. Porque estamos hablando de un país, perdón, tercer mundista. Y un país del primer mundo. Es una diferencia enorme. Pero sabe usted que el vivir en este país al creyente. Mi amado hermano le ha quitado la confianza a Dios. Y el creyente se le ha entregado a las cosas humanas. No porque las cosas humanas sean humanas. Porque no le estoy diciendo que sea pecado que usted se vaya al hospital. Que sea pecado que usted busque un doctor. O que sea pecado que usted acude a una medicina. Sino que le estoy diciendo que su confianza no tiene que estar puesta ahí. Aquí, el creyente vino a Estados Unidos. Le duele la cabeza, emergencias. Le duele el pelo, emergencias. Le duele las uñas, emergencias. Le duele un ojo, emergencias. Su hijo se enferma porque tiene un poquito de gripe, emergencias. Y toda la gente, emergencias, 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 emergencias. ¿Esa? Ahora yo le pregunto. Cuando usted estaba ya en Guadalmán. Cuando usted se enfermaba, ¿verdad hermano? Usted no podía decir, no, era la emergencia. ¿Qué emergencia? ¿Amén? ¿Qué decía el creyente? ¿A dónde me voy a ir? ¿A dónde? Seamos honestos. ¿A dónde decía el creyente que iba a ir allá en Michihuahua? ¿Le voy a ir a qué? A ayudar. ¿Amén? Entonces usted llamaba al ministro. Porque allá no le dicen ni ministro. Allá la gente ni ministro le dice a su ministro. Le dice hermano. Aló hermano Caralambio. Fíjese que quiere ir a ayudar. Porque ya tienen hasta celular. Está abierta. Ni le preguntaba si estaba abierta la iglesia. Porque la iglesia estaba abierta. Y llegaba usted a ayunar. Y hacía sus tres días de ayuno. Y ahí estaba orando. Usted diciéndole Señor. Sana a mi hijo. Sana a mi hija. Sana a mi abuelo. Sana a mi abuela. Y usted pedía sanidad por medio mundo. Pero ¿qué era lo primero que usted buscaba? Buscar a Dios. Entonces venía a Dios. Y se daba cuenta. Que su confianza usted la tenía en él. Y que lo primero que usted acudía a hacer. Era buscar a Dios. Entonces era ahí donde la misericordia de Dios. Mi amado hermano se extendía. Y por eso le decía a los hermanos. Aunque nuestro país. Mi amado hermano. Hubiese sido un país. De tecnología de salud muy bajo. Del sistema de salud muy mediocre. Pero ¿sabe usted que la gente no se enfermaba? Porque la gente tenía la confianza en Dios. Y cuando Dios miraba que los seres humanos. Los que le servían. Tenían la confianza en él. Su misericordia los alcanzara. Su misericordia los amara. Su misericordia los liberara. Y por eso la gente llegaba a llenar. Hasta desera. Porque nosotros no éramos como los que salen en la tele. Pimiendo milagros. No, nosotros sí milagros. Milagros de Dios. Pruebas viviendo. Pero hemos creído en Dios. No por lo que hemos visto. Sino porque realmente. Mi amado hermano. Le conocemos a él. Por medio de su palabra. Perdón. Porque cuando nosotros conocemos a Dios. Su misericordia los alcanza. Y por eso usted conoce a Dios. Usted conoce. Cuán grandes cosas a Dios. Ha hecho Dios en usted. Si Dios lo ha sanado. Lo ha sacado de los vicios. Lo ha sacado de una vida totalmente. Llena de destrucción. Usted tiene que conocer de Dios. Con lo que usted ha leído. Su Biblia. Lo que pasa es que usted vino a este país. Y se le olvidó. Quien era Dios. Pero mi amado hermano. Porque sabe que me dijo un día. Un hermano. Un creyente. Me dice. Es que lo que pasa. Es que Dios. No hace. No hace las mismas obras. Que hacía allá en Guatemala. Yo te digo. Mi amado hermano. Dios es el mismo de ayer. De hoy. Y por todos los siglos. Y las obras que hacen acá. Las que hacen acá. Y las que hacen acá. Las que hacen en Europa. Las que hacen en Europa. Las que hacen en todo el mundo. Porque el paso de un ladro. Se llama. Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe por qué Dios. No hace las mismas obras acá. Porque usted se ha alejado de él. ¿Usted quiere ver las mismas obras? Pues búsquelo de la manera. Que lo hacía allá. Le decía un hermano. Hace unos días atrás. En el otro. Ministro. Me dice un hermano. Le decía. Mi hermano. ¿Por qué no ha venido ministro? Me dice. Es que viera. Que aquí hay un tul. Si saben ustedes que es un tul. ¿Verdad? Un peaje. Donde cobran. Para pasar. Y viera. Que como no hay. No hay. Cobradores. Porque quitaron los cobradores. De los tul. Entonces. Pasa el carro. Y le toman la foto. Y le mandan el bill. A su casa. Y desde su casa. Tiene que pagar. O sea. Lo tienen que hacer todos así. Todos los que pasan. Lo hacen así. Entonces. Me dice el hermano. Y viera que yo no tengo. Tarjeta de crédito. Por eso es de que no ha venido. El hermano. Le voy a poner una tarjeta de crédito. Usted no viene a la iglesia. No le puede prestar a un creyente. ¿Sabe qué? Dejámoslo así. Alístese. En mil y a media hora de. Alístese. La vamos a ir a traer con el hermano. Y le dije a los hermanos encargados. Porque ahí me quedé con ellos. Alístense. En el hermano. Vamos a traer al hermano allá. Íbamos nosotros. Y cuando llegamos. Llegamos con el hermano. Le dijimos. Súbase. Vamos hermano. Busque a Dios. Llegando a la iglesia. Le dije. Mire creyente. Le dije. Mire hermano. Creo que cuando nosotros venimos a este país. Muchas veces ponemos muchos pretextos. Y creo que este país nos ofrece todas las facilidades para buscar a Dios. Porque aquí mi amado hermano. Tenemos cargo. Aquí usted nos. Ayer en Guatemala usted no sabía que era una tarjeta de débito. Aquí si ya sabe que es una tarjeta de crédito y hasta de tiendas. Aquí en Estados Unidos mi amado hermano. Tenemos la facilidad de transitar más rápido. De ir y venir. Como me decía un hermano. Ministro me decía un hermano. Es increíble que este hermano ponga excusas porque aquí hay metro. Aquí hay Uber. Aquí hay taxis. Aquí hay en Lyft. Aquí hay hasta bicicleta. Si todos allá en San Francisco, California. En bicicleta andan la mayoría. Me dice. No puede ser que el hermano ponga ese tipo de pretextos. Entonces le digo yo. Eso es lo que hace. Que la misericordia de Dios. No se extienda sobre la vida de sus hijos. Porque nos volvemos injustos. Cuando nosotros le hemos conocido. Hemos visto su sombra. Hemos visto como Dios ha obrado en nuestras vidas. Y en lugar de acercarnos más a él. Nos alejamos de él. Miren lo que dice Hebreos. Y esto le va a aclarar mucho más lo que le estoy diciendo. Cuando nosotros conocemos a Dios. Tenemos que acercarnos a él. Porque mientras más cerca estemos de él. Más misericordia vamos a alcanzar. Hebreos mi amado hermano. Capítulo 6. Hebreos capítulo 4. Vamos a la Biblia y vamos a la Biblia. Por eso mi amado hermano. Busque alcanzar la misericordia de Dios. Por eso la Biblia dice. No depende del que quiere ni del que corre. Usted puede creer que está bien ante los ojos de Dios. Pero el único que va a decidir si está bien o mal. Es Dios. Por eso si se enfermó. Ponga así a cuentas. Amén. Si se enfermó. No es cuestión de miedo. Porque no se me va a morir. Ni tampoco es cuestión de. Ay me da vergüenza que sepan que me enfermé. No. Preocúpese mejor. Preocúpese y pídale al Señor misericordia. Porque como le decía. Muchos líderes religiosos han confundido esta pandemia. Y dice. Es que el diablo la quiere poner en tu vida. No. El diablo no pone esta pandemia. Esta pandemia se dio por la ira de Dios. Porque Dios se ha cansado de tanta injusticia humana. Porque sabe usted que ante los ojos de los incrédulos y de los impíos. Muchas veces los peores seres humanos son los mismos religiosos. Pero ¿por qué es así? Porque los mismos religiosos han causado esos antagonismos en la mente de la gente. Paradigmas en la mente de la gente. Por el mal testimonio que muchas veces dan. Y el mal testimonio que dan. Y el mal testimonio que dan. No solamente es viviendo como impíos. Sino viviendo como santulones extremistas. Haciendo de menos a los demás. Y humillando a medio mundo. Y tratando de ser mejores que otros. No hermano. El que te va a hacer mejor que los demás es Dios. El que te va a poner arriba es Dios. Tú no. No tengas orgullo. No tengas soberbia. Cambia tu carácter. Relaciónate con los seres humanos para apoyarles. Para hacer de ellos nuevas y mejores personas. Para enseñarles que existe un camino. El cual es Cristo. El cual tienen que acudir y buscar. Para que exista desarrollo en ellos. No te comportes como ellos. Porque entonces no les vas a dar un testimonio. Que a ellos les cambie su cosmovisión. Compórtate diferente. Porque tú eres la luz del mundo. Y para eso Dios te ha traído. Leamos lo que dice la Biblia. Y miren lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 4. Versículo 16. Por eso si usted quiere alcanzar misericordia. Pídale a Dios. Que le dé de esa misericordia. Pero hágalo. Viviendo una vida correcta ante los ojos de Dios. Porque usted se ha apartado de Dios. Y ha vivido conforme a lo que usted quiere. Conforme a lo que a usted le parece. Pero no conforme a lo que Dios le pide. Acérquese a Dios. Usted se ha alejado tal vez. Se ha apartado de Dios. Se ha apartado por el trabajo. Se ha apartado por andar de impío con sus amigos. Se ha apartado por andar de pagano viviendo. Conforme a su carnalidad. Se ha apartado de Dios. Tal vez hasta por sus propios caprichos. Se ha apartado por el pecado. Mi amado hermano. Porque tal vez el pecado lo ha apartado de Dios. Se ha apartado por algún problema que usted tuvo. Ya sea familiar. Ya sea en el trabajo. Se desesperó. Se decepcionó. Se desalentó. Se ha apartado tal vez porque el diablo lo ha alejado de Dios. Yo le digo en este momento y lo insto y lo exhorto. A que se vuelva a acercar a Dios. Que se vuelva a someter al trabajo en Dios. Que se vuelva a someter a la búsqueda en Dios. Porque aquellos que no se someten a Dios su misericordia. Es imposible que los alcance. Miren lo que dice la Biblia. Hebreos 4. Versículo 16. Dice la Biblia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Amén. A ver lean usted fuertemente para que se le quede. Que dice la Biblia. Para alcanzar que. Para alcanzar que de amado hermano. Ay no es que yo no vaya a la iglesia. Dice porque no tengo ganas. No hermano. Así que si. Es que no es si usted tiene ganas. Si usted quiere. Si usted puede. Es porque a usted le conviene. Amén. Es porque al que le beneficia es a usted. A veces la gente tiene una cosmovisión totalmente torcida. Y dice. Es que al que le beneficia es al ministro. No a mí no me beneficia en nada. Amén. A usted le beneficia mucho. Porque es su vida espiritual. Es su vida. Mi amado hermano. Física. Es su salud. Es usted. Tiene la oportunidad de venir a buscar a Dios. Dele gracias a Dios. Y acérquese. Mire para que sirve que usted venga a la casa de Dios. Por eso cuando usted. Tenga que venir a la casa de Dios. No dude. Porque usted viene a buscar aquí la misericordia de Dios. Dice la Biblia claramente. Acerquémonos pues confiadamente al tono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno que socorro. Dicen amén. Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos confiadamente en pocas palabras con fe. Porque la palabra fe y la palabra confianza son sinónimos. Acerquémonos con fe al trono de la gracia. ¿Cuántos han venido con fe hoy a la casa de Dios? ¿Cuántos han venido con confianza a buscar a Dios? ¿Cuántos vienen a alcanzar la misericordia de Dios? ¿Usted ha venido hoy a alcanzar la misericordia solo porque vino, vino porque la mujer lo jaló? ¿Usted viene por qué? Porque viene a alcanzar la misericordia de Dios. Con esto voy a concluir y vamos a la Biblia. Sigamos en la palabra por favor. Y vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 4. Todo creyente debe de alcanzar la misericordia de Dios para no sufrir. Porque la misericordia de Dios nos libra. Y nos libra de cualquier mal. Efesios capítulo 2. Versículo 5. Y por eso usted tiene que saber. Que Jesucristo a través de su muerte permitió que la misericordia de Dios se extendiera aún más. Amén. Y la misericordia de Dios se extendió aún más para que nosotros valoremos esa misericordia. Y ese sacrificio de Cristo en la cruz. Dice Efesios capítulo 2. Versículo 4. Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida. Juntamente con Cristo. Por gracia sois. Y usted ya estaba muerto. Pero que hizo Cristo. Que hizo Dios. Le dio vida. Dígale al hermano que está a su par. Dios nos dio vida. Por su misericordia. Aproveche esa vida que Dios le da. Busque a Dios. Sirva a Dios. Aproveche lo que Dios le está dando. Sujétese a Dios. Sujétese a su palabra. Sujétese a su evangelio. Volvámoslo a leer fuertemente. Dice. Dios que es rico en qué, mi amado hermano. En misericordia. Por eso Dios te ha esperado todo este tiempo. Y quiere que te sujetes a su palabra. Que obedezcas a la palabra de Dios. Que dejes de estar dudando. Que dejes de vivir conforme a tus deseos carnales. A tus deseos. Que batallan contra ti. A tus propios pensamientos erróneos. Sino que te sometas porque él te amó con un grande amor. Que el mismo apóstol Juan menciona en el libro de San Juan 3.16. Cuando dice. Porque de tal manera amó Dios a quien. Al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Entonces dice aquí la Biblia. Dios que es rico en misericordia. Por su amor. Por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy sartos. Dígale al hermano que está a su padre. Cuide su salvación. Dele gracias a Dios por esa salvación. Porque gracias a su misericordia. Él ha tenido piedad y compasión de nosotros. Cuantos dan gloria a Dios. Por eso si usted está pasando por una enfermedad. Mi amado hermano. No se aflija. Doble sus rodillas y pídale al Señor misericordia. Y comprometase con Dios. Que después cuando esté sano. Le va a buscar y le va a servir como debe de ser. Porque si está enfermo es porque no lo ha hecho. Si sufre es porque no lo hace. Porque pasaron tantos años sabiendo la palabra de Dios. Y nunca obedeció. Todo aquel que ha sufrido a causa de eso. Es porque se ha apartado de Dios. Y ha dejado de servir a Dios como debe de ser. Más aquellos mi amado hermano. Y por eso le decía un hermano. Tened cuidado. Esto no es por cuestión de miedo. Es por cuestión de conciencia de Dios. Pero tened cuidado. Porque si tú tuviste privilegios allá en Guatemala. Y aquí viniste a vivir como todo un impío. Tened cuidado porque eso es un burlarse de Dios. Y burlarse de los privilegios. Dios te lo va a seguir. Y por su misericordia Dios va a seguir mi amado hermano. Que pase el tiempo. Y van a pasar años. Pero un día Dios se va a cansar. Así como se ha cansado. Como les dije a los hermanos. Cien años tuvieron que pasar. Para que otra pandemia viniera. Porque la otra se dio en 1918 al 20. Que se llamó la pandemia española. En donde lo mismo pasó. Más de 500 millones de personas murieron. Perdón. Fueron afectadas. Aquí en Estados Unidos. Casi 180 mil personas murieron. Dicen amén. En este estado. En todo Estados Unidos. Casi 50 millones murieron en 1918. 500 afectados. 500 millones perdón. De afectados aquí en Estados Unidos. Imagínese usted. Yo no sé cuántos van. Yo dejé de ver la cifra de los números de afectados. Desde hace rato. Ya no la miro en la noticia. Ya no me importa. Ya no las vi. Ya no sé cuántos están afectando. ¿Sabe por qué? Porque el único. Y los únicos. Que me deben de preocupar. Que no se afecten. Son ustedes. Mi familia y yo. Y aquellos que buscan a Dios. Mejor doblo mis rodillas. Y me pongo a aclamarle a Dios. Le digo Señor. Ten misericordia de la gente. Que no se siga muriendo. Que no se sigan afectando. Que tu misericordia los alcance. Pero que ellos también busquen. Alcanzar tu misericordia. Porque hoy en día. Ni siquiera todo el dinero del mundo. Te puede librar. No te meto miedo. Vuelvo a repetirte. Pero tenemos que hacer conciencia. De las cosas. Entonces mi amado hermano. Debemos de entender. Que Dios puede esperar. Todo el tiempo posible. Y por eso es de que. Usted debe de consagrarse. A Dios todos los días. Para obtener su misericordia. Misericordia. Vamos a Lucas 1.50. Y con esto voy a concluir. ¿Sabe qué es lo bonito de la misericordia de Dios? Que cuando uno alcanza la misericordia de Dios. Mi amado hermano. La misericordia también va hacia nuestros hijos. Y hacia toda nuestra descendencia. Amén. Por eso. Usted debe de buscar misericordia. Gracias a Dios. Sus hijos no sufren. Dele gracias a Dios. Tal vez usted se enfermó. Pero sus hijos estuvieron sanos. Gracias Señor. Porque has tenido misericordia de mis hijos. Yo quiero alcanzar la misma misericordia. Pero ¿sabe usted por qué muchas veces nuestros hijos no se enferman? Porque nuestros hijos muchas veces son más obedientes que nosotros. Ahí está el niño que le dice a su mamá. Vamos a la iglesia. Y la mamá no quiere. El niño sí. Entonces Dios mira. Ese corazón lleno de justicia. De un niño. Por eso la Biblia dice. Que el que no volviera a ser como un niño. No entrará al reino de Dios. Porque la inocencia de un niño. Lo vuelve totalmente consciente de sus necesidades buenas. En cambio la inconsciencia de un ser humano adulto. Su maldad lo consume. Y lo vuelve un ser arrogante. Que el creyente muchas veces no busca a Dios. No porque no quiera ni no pueda. Sino porque simplemente su arrogancia no se lo permite. Usted no me dejará mentir. Pero el creyente así dice. ¿Para qué? Hoy no quiero. Hoy no tengo ganas. Y el niño ahí está. Vamos a la iglesia. Ahora cuando el niño aprende a ser mal creado. Ya no le gusta ir a la iglesia. Es porque lo mira de usted. Entonces se vuelve igual que usted. Entonces nuestros hijos sufren por causa nuestra. Porque aprenden lo malo de nosotros. No lo bueno. Pero sabe usted que es lo bonito. Que cuando los niños. Los hijos aprenden lo bueno de los padres. Y tanto los padres han alcanzado la misericordia de Dios. Así también los hijos las alcanzan. Disculpe que me vaya a poner como ejemplo. Pero en una ocasión. Yo escuché un hermano ministro. Un ministro perdón. Que decía algo. Y me gustó mucho lo que dijo. Pero dijo. Si realmente. Ustedes me dijo. Como ministro de Dios. Han alcanzado la misericordia de Dios. No solamente ha sido por lo que ustedes hacen. Predicando la palabra. Me dijo. Si no. Su abuelo sembró. Y lo que su papá sembró. Ustedes también lo van a cosechar. Me disculpo si me pongo de ejemplo. No quiero que lo vaya a tomar a mano. Pero me decía. Porque ellos un día. Predicaron la palabra. Y la misericordia. Que los alcanzó a ellos. De parte de Dios. Los va a alcanzar a ustedes. Y va a alcanzar a sus hijos. Y puede que alcance a sus nietos. Y puede que así sucesivamente. Se vaya de generación. En generación. Eso es lo mismo. Que usted tiene que buscar. Escuchen. Hijos de ministros. Ustedes que son hijos de personas. Que predican la palabra. La misericordia de Dios. Va a estar sobre ustedes. Creyentes. Ustedes que tienen papás. Que los sometieron al evangelio. Desde chiquitos. Y ustedes que han nacido. Dentro del evangelio. La misericordia de Dios. Los va a alcanzar a ustedes. Y hasta a sus hijos. Creyentes que vinieron al evangelio. A causa de un milagro. Tal vez llegaste a ayunar. Y Dios hizo una obra milagrosa. En tu vida. La misericordia de Dios. Va a alcanzarte. Y va a alcanzar a tus hijos. Creyentes que aceptaron. El evangelio de Jesucristo. Por X o Y razón. Tal vez viniste porque. Mi amado hermano. El Espíritu Santo te trajo. Y escuchaste un mensaje. Que te llenó de paz. De poder. Y decidiste seguir a Cristo. La misericordia de Dios. Te va a alcanzar a ti. Y va a alcanzar a tus hijos. Porque eso es promesa de Dios. Y la palabra promesas. Viene del griego que es. Evangelias. Mi amado hermano. Que son todas esas promesas. Que Dios ha hecho a sus hijos. Para que nosotros. Como sus hijos. Disfrutemos de lo que Dios nos da. Entonces cuando la misericordia de Dios. Nos alcanza. Nosotros gozamos. Mi amado hermano. Muchas gracias. De todas esas bendiciones. Algo que decía mi hermano. Aquí enfrente. Hoy que pasaba a dar los dos himnos. Porque la bendición de Jehová. Es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Porque mi amado hermano. La bendición no son riquezas humanas. Son riquezas espirituales. Hoy en día. No te sana la mejor medicina. Ni la medicina más cara. Sino la medicina que proviene de arriba. Y esa medicina la encontramos. Por medio de la bendición de Dios. Por eso tenemos que creer en él. En el evangelio. Y en la doctrina de la palabra. Vamos a la Biblia. Y vamos. Mi amado hermano. En Lucas 1.50. Que dice la palabra de Dios fuertemente. Mi amado hermano. A ver. Fuertemente. Que dice la Biblia 1.50. A ver. Vuelvo a leer por favor. Porque su misericordia. Es de generación. En generación. A los que. Le temen. Ahí está la clara. ¿Cómo alcanzamos la misericordia de Dios entonces? Temiendo a Dios. ¿Y cómo tememos a Dios? Obedeciendo a Dios. Si Dios te dice ayuna. Ayuna. Ura. Deja de estarle robando el tiempo a Dios. Porque le has robado tantos años a Dios. Tanto tiempo no viniendo a la iglesia. Tanto tiempo no ayunando. ¿Cuánto tiempo lleva sin ayunar? Amén. Deja de estarle dedicando tanto tu tiempo a las cosas terrenales. Porque hay creyentes que se quejan para trabajar dentro de la obra. Pero a su trabajo material se lo dedican todo el tiempo. Por eso se están poniendo viejitos y todos y enfermos. Por eso si usted se da cuenta la mayor parte de la gente que se enfermó. Se enfermó dentro de sus trabajos. ¿Por qué? Porque confía más en el dinero. Y yo les contaba a los hermanos que en el 2008 cuando la bolsa de valores de Estados Unidos se vino para abajo. ¿Sabe usted qué sucedió? Que todas aquellas personas que tenían puesta su confianza en sus riquezas terminaron suicidándose porque se vinieron a bancarrota y se dieron cuenta que se habían quedado sin nada. Cuando el ser humano pone sus ojos en las riquezas y en las cosas materiales pierde la esperanza en Dios y se la da a cosas materiales. Todos amanecieron muertos. Casi la mayor parte, el 90% de los ricos en ese año se vino a la quiebra y amanecieron muertos porque suicidaron unos colgados, otros se cortaron las venas, otros simplemente pues se mataron de la manera que ellos quisieron. Y lastimosamente si ellos hubieran tenido la esperanza en Dios, aunque se hubieran venido a quedar sin nada. ¿Saben qué hubieran hecho? Hubieran hecho lo mismo que Job cuando Job dijo Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová porque aquel que aunque se quede sin nada por prueba de Dios, sabe que Dios se lo va a multiplicar y que lo va a volver a levantar. Porque siete veces cae el justo, pero ese justo tiene que confiar y tiene que alcanzar la misericordia de Dios. Por eso le digo, le ha robado tiempo a Dios, búsquenlo. Dejen de estar poniendo sus ojos en las cosas materiales. Mejor dedíquese a Dios, vaya a la iglesia, mire cuántos creyentes han dejado de asistir a la casa de Dios. Regrese a su primer amor, mi amado hermano, regrese, compóngase, compóngase creyente porque lo que Dios está esperando es de que usted vuelva a hacer las cosas que hacía antes. Mire cuántos de sus papás allá están buscando a Dios, usted asistía a la sociedad de caballeros, a la sociedad de damas, a la sociedad de jóvenes, ahora ya no lo ha hecho, asistía a sus amigos de oración. Yo me acuerdo en aquellos tiempos, mi amado hermano, donde los amigos de oración de los caballeros se llenaban las casas. El último año donde yo estuve fue la casa de hermanos Imperio, hace muchos años atrás, y me acuerdo que ahí se llenó, mi amado hermano, era un calor intenso. Y habían como 16 hermanos ahí metidos, dos pelones, tres pelones, hermano, usted se ha olvidado de Dios, y por eso la misericordia de Dios no está sobre usted. Y todo lo que usted se propone hacer, no va a resultar, porque las cosas que nosotros hacemos no son por nuestro propio esfuerzo, sino por la misericordia de Dios. Deje de robarme a Dios, ¿cuánto le has robado? En el trabajo que le dedicas a Dios. Muchos creyentes que se quejan por lo que le hace a Dios, mi amado hermano, o por lo que sirve para Dios, no es nada. Realmente si lo miramos desde una perspectiva humana, mi amado hermano, eso muchas veces no es nada. Pero Dios lo recibe con mucho amor, y Dios lo recibe, por eso la Biblia dice, todo lo que hagáis sea hecho de corazón como para Dios, sino como para los hombres. Pero no solamente te quejas por hacerlo, sino que lo haces sin ganas muchas veces, sin amor, y la misericordia de Dios no te alcanza por eso. ¿Cuánto le has robado a Dios en tus diendos, en tus ofrendas, en tus primicias, si se lo has dedicado a los vicios, al casino, a las cosas que no te competen? Como le decía un hermano, no porque me importa tu dinero, pues tú sabes administrar tu dinero, pero que inconsciente eres al momento de no darle a Dios y darle a tus vicios, de no darle a tu familia y darle a tus vicios, saciar tus deseos carnales, y no realmente administrar tu vida económica como debe de ser. ¿Piensas alcanzar la misericordia de Dios así? De ninguna manera, la misericordia de Dios se alcanza obedeciendo a sus mandatos. Deja de quitarle a Dios lo que es de Dios en tiempo, en economía, en dedicación, en servicio, en búsqueda. No le quites a Dios lo que es de Dios, dale lo que a Él le pertenece para que la misericordia de Dios esté en ti. Crónicas, segunda de crónicas vamos, y este versículo se lo dejo yo a usted. Para que usted me entienda y sepa qué es lo que Dios quiere. Alcance la misericordia, haga un análisis en su vida y usted va a compensar todo el tiempo que usted le ha quitado a Dios. Tal vez se lo ha dado a sus deseos carnales y por eso es de que usted ya no siente ese mismo amor por Dios. Sabe que la misericordia de Dios es tan grande que Dios nos sigue amando de la misma manera que lo amó, pero se entristece cuando usted peca. Y llega un punto donde ya la tristeza de parte de Dios se acaba y entonces viene la ira de Dios. No alcancemos la ira de Dios en nuestras vidas, porque Dios nos da la oportunidad de volver de una manera totalmente correcta. Dios te deja volver así como el hijo pródigo, que se fue, sufrió y regresó. No, pero ¿sabe cuál es el grave problema de los seres humanos hoy en día? Que aunque estén sufriendo, les encanta sufrir a ese Señor. Y ni el sufrimiento los hace cambiar, prefieren vivir en su sufrimiento y no dar sus brazos a atrasar. ¿Por qué? Porque hoy el ser humano está lleno de orgullo, de que no doxia, de vanagloria. Y aunque el ser humano esté arrastrado, ¿qué es lo que dicen? A ese mes ya no vuelvo, se van a movilar de mí. Ya me caí, ya me caí. No, Dios te está esperando y solo te está esperando. Pero mientras más arrogancia, más orgullo, más mecedad, más rebeldía, tú formes en tu vida, más la ira de Dios se va a extender a ti. Y en lugar de tener misericordia, lo único que vas a alcanzar es la ira de Dios. Porque Dios está esperando a que tú te arrepientas, a que tú te vuelvas. Misericordioso y clemente es Jehová, dice la palabra. Lento para la ira y grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, dice. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque imagínese, si Dios le pagara conforme a los pecados que usted hace. Y caminé, no, imagínate. Si hubiera muerto usted. Ya nos hubiéramos muerto todos. Amén. Pero Dios en su infinita misericordia, ¿qué hace? Darte la oportunidad de que tú vengas. Que dejes de ocultar tus pecados. Que dejes de vivir en la vida que estás viviendo. Porque el que oculta sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prospera. Pero el que se los confiesa a Dios, alcanza ¿qué? Misericordia. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Segunda de Crónicas, mi hermano, 30. Crónicas está en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, 30. Versículo 9. Dice la Biblia. Porque si os volviéreis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos, hallarán misericordia. ¿Está escuchando, hermano? Segunda de Crónicas, 39. Porque si os volviéreis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Y volverán a esta tierra. ¿Qué dice la Biblia? Porque Jehová, vuestro Dios, es cremente y misericordioso. Y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros volvéis a él. ¿Amén? ¿Qué le está pidiendo el Señor entonces? Que usted regrese de ahí. ¿Te apartaste de Dios? Regresa. Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca larga. ¿Cuántos dicen? Si quisieres, si hoy eres, poné ese bien de la tierra. Mas si no quisieres, si fueran rebeldes, seréis consumidos a espada, porque en la boca de Jehová lo ha dicho. Levanten sus manos al cielo, ahí donde están. Levanten sus manos, hasta arriba. Levanten sus manos. Los que están sentados, pónganse de pie. Levanten sus manos. Y digan conmigo fuertemente. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Y en el nombre del Espíritu Santo. En este momento, Señor. Con mis manos levantadas, yo le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que tengan misericordia de mi vida. Yo vengo a confesar a Dios mis faltas, mis culpas, mis pecados. Y a pedirle que tenga misericordia de mi vida, que tenga piedad de mi vida. Ahora, si yo me ha apartado, quiero volver a mi primer amor. Quiero sentir en mi corazón ese deseo insaciable de obedecer a Dios, de acercarme a Él, de obedecerle, de sujetarme y de no apartarme de su palabra ni de su doctrina. Yo le pido al Espíritu Santo, que le ruegue al Hijo, para que el Hijo le ruegue al Padre. Y así el Padre extienda su mano de misericordia y de poder sobre mí. Te pido, Señor, que esa misericordia me libre de la ira de Dios, de toda enfermedad que pueda venir a mí. Si te he fallado, te pido perdón. Si te he fallado, te imploro. Te ruego misericordia, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos. Si estoy enfermo, sáname. Si me he contagiado, sáname, Señor. Ten misericordia de mí. Tal vez he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero en este momento, yo te pido, Señor, que me regreses a mi primer amor. Que quites mi mente llena de conflictos, de dudas, de pecado y de maldad. Mi corazón, Señor, sea limpiado, sea purificado. Si yo te he fallado, sáname, Señor. Sáname, Señor. Límpiame, Señor. Mi cuerpo. Si me he pecado con mi cuerpo. Si he pecado con mis manos. He pecado con mis pies. He pecado con mi boca. He pecado con alguna parte de mi cuerpo. Límpiame, Señor. Y perdóname, porque yo necesito alcanzar tu misericordia. Te imploro misericordia, Señor. Si te he fallado, te pido, Padre, que tengas misericordia de mí. Yo, Señor, te conozco y conozco tus obras y sé quién eres. Tú eres el Dios viviente. Tú eres el Dios altísimo. Tú eres el principio y el fin. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres el único Dios que nos puede librar de la ira. Que nos puede dar socorro. Que nos puede librar de cualquier mal que se levante en la humanidad. Líbranos, Señor. Y ten misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Misericordia, Señor. De la gloria a Dios. Misericordia, Padre. Misericordia, Hijo. Misericordia, Espíritu Santo. Digo, contigo, contigo. La gloria es por el Padre. La gloria es por el Hijo. Y la gloria es por el Espíritu Santo. Misericordia, Señor. Nuevamente. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Te imploramos misericordia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. De la gloria es por el Padre. Ahora, mi amado hermano, ya se lo dijo a Dios. Ya le pidió a Dios misericordia. Muy bien. Búsquela. Búsquela, misericordia. ¿Ya se lo pidió? Gloria al Señor. Ahora le toca, le toca, perdón, buscarla. Le toca a usted salir y comenzar a orar con un Hijo de Dios. Porque si no, nos vamos a quedar en las mismas. De nada decirle al hombre, pedirle tanto a Dios, si no alcanza la misericordia de Dios. Por eso que el Señor les bendiga que la paz de Dios esté con ustedes. Pues nos gozamos de volver a estar aquí con ustedes en el nombre de Cristo. En la siguiente semana vamos a estar viajando a la iglesia de Jiuro. Gracias a Dios. Pues a ti. Gracias.